¡Hola, majetes! Bienvenidos al canal by Mr. Ruiz. Yo soy Mr. Ruiz y estamos en un capítulo de Clash Royale. Y estoy acompañado por MaxinLife. ¿Cómo estás, campeón? Muy buena, gente. Por aquí estamos. Un Sinlifer por aquí. Pues nada, que nos aburríamos un rato y hemos dicho, vamos a hacer unos desafíos, ¿no? Y así te doy un poquito de plomo, ¿no? O no. Plata. Nos vamos a jugar el torneo del final de vídeo. Que pierda el desafío pagará el torneo de 500 gemas. Plata o plomo. Muy. Vamos a hacer algo sencillo, que es un generador de números, ¿vale? Yo meto al azar del 1 al 200 y me ha salido el 102. Pues si ha salido el 112, lo que tendríamos que irnos es al global, ¿vale? A los mejores jugadores del mundo, donde no está ni por asomo, Matt. Te estoy diciendo que mi récord de copas era 1.800 copas. Que me quiero ir al 112 de la clasificación. 112 de la clasificación, que es un tal... Es de Nova. Es de Nova Sport, ¿vale? Ya si queréis ser top en Clash Royale, que crearos un clan llamado Nova y mis huevos. Ya sois... 112... A ver que lo busque. Qué cabrón. Bueno, pues... Tiene que ir 112 aquí a su amigo y copiarle este mazo, ¿vale? Y tiene que jugar contra el que salga amigo. El que gane. Y mis huevos. Tres partidas, gana. Plata o plum. ¿Pagas directamente y te ahorras la humillación? Tú pagas directamente. Y venga, va, yo el primero. El primer número aleatorio que sale es el... 14. Este es mi compadre. Si es que... ¿Veis? Nova y mis huevos. La gana. Y ya sois top. Oh, qué capullo, macho. Pazo de gigante globo con bolero que está súper... Ojalá te salga una baraja todoterrestre. Que me da que ahora me va a tocar a mí el 200. El malo de todos. Te estoy diciendo que mi récord de copas era 1.800 copas. Y mi mazo es el 172. No puede ser el bueno, no. Vamos a ver. Bueno, no me disgusta del todo, ¿vale? Rico, 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 rico. Sin más. Vamos, va, va, va. Plata o pluma. A ver, vamos allá. Eh... Lo malo de esto es que sabemos lo que llevamos. Ya, ya, ya. Ya sé que llevamos ahí un hielo. No te pongas tonto, ¿eh? No te pongas tonto. Guau, 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 guau. Venga, vale, 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 vale. Joder. No, no llores, no llores. No llores, macho. No llores, ¿vale? De momento nada. De momento una de prueba, ¿no? Te llevamos mazos de Nova y mis huevos. Con lo cual realmente estamos tanteándonos. Somos pros. Somos pros. Estamos tanteándonos. Bien, 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 bien. Se te viene, ¿eh? Se te viene, se te viene, se te viene. Vamos, Globo, vamos, Globo, vamos. Ese te lo vas a comer, ¿eh? Se te viene, sí, tío. Muchísimas gracias. Bueno, bueno, no hay prisa, no hay prisa. Tú también tenías hielo, ¿no? No, yo no tengo hielo. Yo tenía hielo, seguro. Seguro. O sea, tirar las Fireballs, hombre. Hace pupa. No, 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 no. Me complica aquí la cosa. Que sé que tienes hielo. Te doy opción a tirar el hielo, ¿eh? Vamos, llega, vamos. Voy para allá, voy para allá. No te preocupes. Aguanta, aguanta ahí un poquito, ¿vale? Aguanta un poquito. Un poquito, me cago en la leche. Capuña. Primera, ¿eh? Preparado. 180. Ah, qué cabrón. 180 para ti. 180 el tuyo, el 97 el mío. Vamos allá, voy a verlo. Voy a ver el 97. Joder. Ahí está. Sé tu baraja, ¿eh? Sé que tienes un golem, pero tengo que usar la Inferno porque... No pasas, ¿eh? Con ese globo. Con la puta, macho. Y estoy aquí yo, que estoy viniendo a todos los peces, ¿sabes? Ya, digo, se me va a impactar por todos lados. Te estoy diciendo que mi récord de copas era 1800 copas. Vamos, te he tocado la torre con unas flechas, ¿no? Vaya ruina. ¿Eso? ¡Vas! ¡Me vas! ¡Sí! ¡No! ¡Ja, ja! ¡Ay, Dios mío! No pasas. Ahora lo tienes. Ahora lo tienes. Es eso que no llega, ¿eh? ¿No te he tocado el puto... de la puta torre, tío? Con unas flechas. Hay que tirarte otras flechitas. ¿Vamos? Toma ahí, baraja de Nova. Y mis huevos. Has tirado las flechas del Indignado. Te vas a tirar al centro. Oye, que falta. Parece que te va a tocar hacer... Vas a tener que hacer la de plata, ¿eh? Plata o plomo. Serios ya, ¿vale? Siguiente. ¿Preparado? Vamos, preparado. Tu número es el... 145. Venga, otro de Nova. Ahí. De Nova a su casa. Esto que le ha tocado el suerte aquí a mi colega Matt es este. ¡Me toca! Esto que el 199. Nada, el 124. Vamos a ver quién es el 124. De Brasil. Zap Bite. Venga, vamos allá. Zap Bite que me ha tocado en suerte. Es este hombre, ¿vale? El Zap Bite con minero y barril de duendes y princesas. Así que sin más, crea. Tengo un problema. ¿Qué es esto? ¿En serio? ¡Bum! Te ha explotado, ¿eh? Ahí la cabeza. ¿Qué ha pasado? 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 Bueno, espérate un poquito. Tiempo muerto. Tiempo muerto, macho. Me estás pillando a contrapelo. Y esto no me vale. Dame 5 delixir de ventaja. Te estoy diciendo que mi récord de copas será 1800 copas. Vas a empezar a fumar. Ya verás. Ya verás. Te estoy dando plomo, ¿eh? Tranquilo, tranquilo. ¿Y ese tronco dónde lo has sacado? ¿Del Amazonas o qué? A ver si tienes el Zap, no seas burro. ¡En serio! No tenías hielo. No tenías hielo, ¿eh? No tenías hielo. Ese ha sido a la cocina por él ahora, cabrón. Se ha sacado ahí del congelador que lo sé yo. No, se me ha ido. Mierda, mierda, mierda. Ya tienes ahí tú. No, 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 no. ¡No! ¡Ahí se viene, se viene! ¡Se viene, se viene! ¡Se viene! ¡Se viene! He pillado mal la rotación. No puede ser, no puede ser. ¿Qué es esto? Espérate tú. ¿El montapuerto es ese donde va? ¡Sí, sí, sí! ¡Fuerte subida, fuerte subida! ¡Oh, congelado! ¿Qué es eso? ¡Vamos! ¡Vamos, venga, venga! ¡Métele presión ahí! ¡Métele presión ahí! ¡Vamos! ¡Presiónale! ¡No! ¡He tirado tarde! ¡Presiónale, presiónale, 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 presiónale! ¡Venga, venga, venga! ¡Que te tengo! ¡Venga, que te tengo! ¡Que eres mío! ¡Ni nova ni hostia! ¡Mi nova es mejor que tu nova! ¡Jejeje! ¡Jejeje! A ver, espérate. ¡Que esté soplado d'ardo! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Oh! ¡Oh! ¡Generamos! ¡Sí, señor! ¡Para Matching Life! ¡Para Matching Life! ¡Genero! ¡Genero! ¡El número 6 del mundo! ¡Tócate los huevos! ¡El número 6! ¡El número 6 del mundo! ¡Que es! ¡Eh! ¡Eh! ¡Coño! ¡No es de Nova este, tío! ¡No es de Nova, pero bueno! ¡Es Winchun también! ¡Gigante cementerio! ¡No! ¡No me gusta! ¡Número 1! ¡Me toca! ¡Me sale el número 8! ¡Hostia! ¡Cuidado con el duelo este! ¡Bueno interesante! ¡Que se viene aquí! ¡El 6! ¡No me gusta! ¡Tiene rayo de mierda! ¡Así que! ¡El 6 contra el 6! ¡Pues anda! ¡Que te voy a hacer un daño a tu cementerio! ¡No te jodes! ¡Claro! ¡Vas a matar ahí al cementerio a rayos! ¡Ah! ¡No me jodas! ¡Bueno! ¡Tengo unos espiritos ahí! ¡Los espiritos que ya verás! ¡Les voy a dar plomo! ¡Voy preparando la plata! ¡Voy sin la cementerio! ¡Ay creo eh Luis! ¡Venga dale! ¡Vamos allá! ¡A ganar! ¡A Maxi Life! No, no, ya te veo. Ya te veo, ya. Listo, problema. Pues esa es la que te va a venir, ¿no? Pues sí, pero voy a intentar de que no me venga mucho, ¿sabes? ¿Cementerio? Vamos. No me quedo en mal push, ¿eh? Para la vuelta, ¿eh? No, 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 me va a reventar, ¿eh? No me quedo en mal push, ni mucho menos. Vamos, vamos. ¡Ah, no me digas eso, hombre! No me jodas, paras ese push con qué? Lo has parado. Lo has cerrado. Lo has cerrado. Lo has cerrado la puerta y de mala manera, tío. Pon el horno, anda. Que te tire el rayo, que me estorba. ¿Estorba? Sí, venga, pon el horno. La toma, por mí. Pues ahí no te lo tiro, hombre. Ahí me lo quedo. No tenías hielo, ¿no? Ya se había faltado. Pensaba que es el hielo ahora sí. El del cubata. Y me hagas aquí una ya, en plan de, mira lo que tengo, ¿sabes? Uy, qué tarde, ahí ya ha llegado ese tronco. ¿Me quieres joder ya? Toma, toma ahí ese pirro. ¿Para qué, eh? Mira, mira, la que viene, mira, la que viene. Choc. Choc, choc. Voy a poner unas caritas así. Platao, plomo. Plomo. ¿Qué pasó, mi pana? ¿Qué pasó? ¿Qué más sin like le dio plomo? Voy a crear el torneo del tirón, chicos. Así que si estáis por ahí, creamos torneo. Bye, Mr. Ruiz. Yo tuve. Bye. Mr. Ruiz. Yo tuve una vez un barquito chiquitito. Carrión. Por el espacio. Bye, Mr. Ruiz. Yo. Y la de ficción. Pues, reto contra... Plata. Plata. La contraseña plata. Y ya sabéis, 500 genitas. Ahí tenéis el torneo que se va a crear justo cuando salga el vídeo. Plata. La contraseña plata que me ha dado Masil. Plata. Plomo. Así que nada más. Matt, quiero la revancha de un día de estos. Otro día hacemos revancha con otro desafío. De estos top. Con otra penitencia, ¿no? Sí. Así que... En la próxima me voy a jugar algo mal. Vale. Así me gusta. Así que nada más, chicos. Oye, espero que os haya gustado. Darle al like. Compartir. Campanita para saber los vídeos y los... Y los... Directos y más. Seguir a Matching Life en Twitter. A By Mr. Ruiz en Twitter. En YouTube. Matching Life en YouTube. Like Mr. Ruiz. Y nada más. Nos vemos en el próximo. Matt. Adiós. 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 Adiós.